Cuídate Cuídate, amor mío cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien, amor mío, duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llegó la triste hora del viaje Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz sea mi equipaje Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Cuídate Cuídate No te olvides Cuídate Que el día que yo vuelva Estés hermosa Escríbeme Cada día Escríbeme Y cuéntame tus sueños Y tus cosas Háblame Háblame No me llores Y háblame Y piensa que los días Pronto pasan Yo no sé Qué decirte Yo no sé Mi voz también se ahoga En mi garganta Bésame Amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío 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 Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío Amor mío Dios santi Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío Shalom Oh my God Oh mi Dios Oh, sogra Amor mío 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 Amor mío